¡Suscríbete! Yo no quiero que esté aquí, ¿estamos de acuerdo? Es solo una chiquilla. No, 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 no es una chiquilla, ¿eh? No es una chiquilla. Es la hija del asesino de tu hija. Sí. Sí, ayúdame, por favor. ¿Cris? La llamada se hizo desde el teléfono móvil de Patricia Marcos. ¿Cómo? Sí, ayúdame, por favor. Cris, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Yo qué sé. Si lo supiera, vendría a preguntártelo. En el descampado que haya dado el campo de fútbol, lo hice como un chaval. Teniente, sierra. Hemos encontrado una zapatilla. ¿Qué es? Cristina, ¿dónde estás? Gerardo, dime quién la tiene. Reconóceme, saludo. Es muy parecido a los que dabais el año pasado en el bar, los de propaganda. Nuestro objetivo es esta casa aislada que, según el catastro, está abandonada desde hace muchos años. ¡Horga, caminando! ¡Llego! Han encontrado a Cristina Marcos. Ay, niña, ¿qué te han echado? ¿Qué te han echado? ¿Qué trato cerró usted con los secuestradores? ¿Cómo sabe que lo van a cumplir? Yo no estoy preparada todavía. Vale, yo te entiendo, Rola. Pero es la mejor manera de que Cris se sienta como en casa. Cariño. Bueno. Bueno, pues... Vale, le busco algo de patria. Gracias. 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 ¿Qué quieres decir? ¿Cómo está? Muy bien atendida. Aunque sigue conmocionada, sin decir palabra. Ahora en la camiseta ya verás qué bien. A ver... Sí. Sí. Muy bien. Claro que sí. Bueno, ya verás. Esto. Te queda muy bien. A Patria le hubiera gustado mucho que la llevaras tú. Bueno, voy a por unas zapatillas y enseguida vengo a peinarte. No. 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 ¿Qué es? Han sacado las huellas del teléfono. ¿Y? La mayoría son de Cristina, menos una parcial que creen que es de Gerardo. Ajá. ¿Y Spinoza? Está en la zona interrolando a los vecinos. Toma. Mira esto. Sí. Gracias. Esto es la habitación en la que supuestamente ha estado retenida Cristina. Exacto. ¿Echas algo en falta? ¿Cómo qué? No está aislada, no está insularizada, no hay cerraduras, no hay candados. Dime, a ver, ¿por qué crees que Cristina no presentaba señales de haber sido maniatada? A lo mejor su vigilante estuvo todo el tiempo con ella. Todo el tiempo. Quien planea un secuestro, lo primero que hace es encontrar un sitio donde esconder a su víctima sin necesidad de permanente vigilancia. No necesariamente. No si no piensas tenerla retenida mucho tiempo. A lo mejor solo quería darle un susto a Gerardo, ¿sierra? Lee otra vez bien la lista de lo que encontramos. A ver, restos de comida, ropa, periódicos antiguos. No sé qué estoy buscando, ¿sierra? Lo elemental, Watson. A ver, ¿qué te dice la frase, el curioso incidente del perro a medianoche? Es el título de un libro. Ajá, que viene de un cuento de Sherlock Holmes. En él, Sherlock descubre al asesino por lo que hizo el perro de la víctima a la hora en que se cometió el crimen. ¿Qué hizo el perro? Nada. Eso es lo curioso del cuento. No hizo absolutamente nada. De ahí Sherlock deduce que el perro conocía al criminal. Aquí, como el cuento, lo curioso es lo que no hay. No lo que hemos hallado, sino lo que no hay, la nada. No hay restos de materia fecal, no hay restos de orina. No sé. A menos que Cristina sea un ángel. Bueno, ¿ya estamos listas? Pero qué guapa estás, Cris. Yo también debo que sea ese color, Cris. Mira, vamos iguales. Bueno, venga, Sonia, cariño, a la mesa. No, yo me siento aquí y tú a mi lado, como patria. No. Bueno, ponte al lado de tu prima si quieres, pero... Pero déjala comer, ¿eh? Que está muy débil y tiene que reponer fuerzas. Espera. Así. Siéntate. A ver, ahí estás. Bueno, agua. ¿Y por qué estás tan débil? Estás enferma. Sonia. Pues porque tu prima ha estado unos días de excursión y no ha comido muy bien. Y ya sabes lo importante que es comérselo todo. Sobre todo lo que dice mamá. Que me ha dicho un pajarito que el otro día la manzana vino de vuelta. Cuando venga papá, sirvenos. Venga. Que me muero de hambre. A ver, platos. Hola, Rubén. Hola. Tranquilo, hombre. Vengo en son de paz. Quiero pedirte un favor. Siéntate. No, no, no es el favor que quiero pedirte que te siente, sino otro. Siento. A ver, si usted es por algo de la desaparición del grillo, ya lo sé. Hombre, no, no, tranquilo. No sé si te has dado cuenta de dónde estamos. Este es mi despacho. No es la sala de interrogatorio. Además, Cristina ya ha aparecido. ¿Cómo? Está bien. ¿Y dónde está? Con sus tíos. Rubén. Vamos a necesitar tu ayuda. Diego me va a acompañar esta tarde ante las cosas de Cris. Ya verás cómo todo va a salir bien. Eso espero. Porque verla así... Y con la ropa de Patri. Y no sé, igual te parezco egoísta, pero es hip. No, no, te entiendo. A mí también me cuesta, pero es lo que hay que hacer, Lola. ¿Y tú la has visto cómo está? No ha dicho nada en toda la comida. Bueno, y no ha probado bocadol. Y la mirada esa. Vale, no te castigues. Me he planteado vender el bar. ¿El bar? Pero... Son muy malos recuerdos, Lola. Y con lo que saquemos podemos empezar otra vez en otro sitio, lejos. ¿Por de aquí? ¿Qué te parece? Sí. Sí. Ah, dígame. Sí. Hola, teniente. Sí, sí. Está aquí con nosotros, claro, sí. Ahora está descansando. No, no. La verdad es que todavía no ha dicho nada. Sigue ausente. Es que no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Rubén? No, no creo que sea una buena idea. Ya. Bueno. Bueno, pues que se acerque. Sí, sí, estamos en contacto. Adiós, teniente, gracias. Ni me lo plantees. No, ese chico no pone los pies en esta casa como me llamo Lola, ¿eh? Escúchame, Lola, por favor. El caso de Patrici sigue abierto. El secuestro de Cris puede tener algo que ver. Es muy importante que Cris recupere el habla cuanto antes, Lola. No sé, el teniente Sierra dice que si alguien la puede hacer hablar es Rubén. Ay, no. Lola, por favor, piénsalo. Es por ella y por nosotros. Venga, cariño. Muy despadito, ¿eh? Abre la boca. Eso es. Muy bien, muy bien. Venga, mastica con cuidadito. Mastica bien. No te atragantes. Venga. Muy bien. Cierra, cierra la boquita. Ahí está bueno, ¿eh? Muy bien, claro. Si es que con el estómago vacío no se puede hacer nada. Venga, un poquito más. ¿Se la ha tomado todo? Sí, cotilla. A ver. Eso no es todo. Yo sé que me lo tengo que tomar todo. Porque a ti te pongo mucho menos que a ella. Tendrías que ver el plato que le he puesto a Cris. Entonces ya está buena. Casi, casi, mi vida. ¿Y por qué no habla? Por eso me has divertido antes. Cuando me llevaba al parque me peinaba. Y volverás a hacer todas esas cosas, ya lo verás. Lo que no tienes que hacer es atosigarla, ¿eh? ¿Qué es eso? Pues que no puedes estar preguntándole todo el rato cómo se encuentra y todas esas cosas, ¿vale? Ya verás como dentro de muy poco te lo vuelves a pasar muy bien con Cris, ¿eh? Pero no la atosigues, que ahora sí que sabes lo que significa. Vale. Hola, señora Marcos. ¿Quién es? Hola, Sonia. Vení a ver a Cristina. ¿Qué si no habla? Sí, ya le dije ya al teniente que esto no era una buena idea. Lo último que quiero es molestarles. Rubén, espera, no te vayas. Ahora Cristina está despierta y... A lo mejor contigo. Pasa. Es cierto que no he dicho nada desde que la encontraron, no sé. Cris. Han venido a verte. Hola, Cris. Pasa, pasa, vas ayer. Os dejo solos, ¿eh? Vale. ¡Ey! Enana. Joder, lo siento mucho. Recibí tu carta. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Que tú no eres ningún estorbo, ¿vale? Escúchame. No fue culpa tuya. Y mía. Y cuando desapareciste... Yo pensé que me moría. Otra vez. Lo siento mucho. Cris, lo siento. ¿Tenemos que llevarnos todo, papá? No, viejo. Solo lo que podamos ir para que se sienta más en casa. Gracias. ¡Gracias! ¿Estás bien, papá? Pues no, no estoy bien, hijo Venga, vámonos Vamos Cris Me tengo que ir, ¿vale? Pero no te preocupes que mañana vengo A ver si me deja tu tía Rubén ¡Señora Marcos! Gracias por haber venido, Rubén Nada A principio me costó mucho verla así Pensé... Bueno, no pensé nada bueno, la verdad Pero ahora sé que Cris se va a recuperar Es fuerte Ojalá sea así Bueno La verdad es que parece que le ha sentado bien, ¿sí? Ahora por lo menos reacciona Y se ha quedado con Sonia La verdad es que le está dando mucho cariño Bueno, bueno Bueno Pues... Entonces hasta mañana Sí, claro Hasta mañana Con lo de Rubén Hemos notado un cambio en Cris ¿Cree que podría ir a hablar con ella? ¿Ya? No, es pronto No sé, ella no se encuentra bien Yo creo que necesitará más tiempo No hay más tiempo, Alfredo Por primera vez estamos a un metro de la solución Y lo que nos pueda contar Cris Será que detengamos al que le hizo eso Esto va a acabar algún día Seguro que sí, hombre Seguro que sí Cris ¿Ahora tú vas a ser mi hermana? Si tú quieres Seré como Patri Pero tú no eres Patri Podrías que haberle visto la cara a los del coche Cuando Randles para en plan ¡Alto, guardia civil! Es que Randles tiene cara De control de alcoholemia Es verdad O sea La verdad es que tanto preparativo Y tanto operativo Para darle un susto a un pobre Yonky Si no podemos reír Es porque todo acabó bien, ¿no? Cristina está con vida Pues nada, ahora solo falta tu pieza Para terminar el puzzle Si tuviera una botella de champán No sé por qué brindaría Si por lo de Cristina O por esa pieza Tambas sean la misma cosa Mañana lo sabremos Sí, bueno Hasta mañana Hasta mañana ¿Dónde estabas? He llamado a tu prima ¿A mi prima para qué? Dice que podemos instalarnos en la casa de ti, Ramón ¿Tú estás seguro, Alfredo? Tenías razón, Lola Esta casa está llena de recuerdos ¿Y qué vamos a hacer allí? Hombre, yo creo que con lo que saquemos del bar Podemos, no sé Tenemos de sobra para montar otra cosa Sí, pero otra cosa Hay otro negocio Yo que sé Algo que por lo menos No nos deje tiempo para estar juntos Sí, como yo sé hacer tantas cosas Si te parece, monto una clínica dental Nunca vamos a superar esto, ¿verdad? No Pero tenemos que aprender a vivir con ello, Lola No, por lo menos por los niños No, por nosotros Tenemos que volver a ser una familia Nosotros, Diego Sonia Cris ¿Y dónde vamos a llevar todas las cosas que tenemos aquí? Pues encaja ¿Sí? Alfredo ¿Quién es? Soy yo, Gerardo Necesito hablar con Cris Joder, Alfredo Por favor, soy tu hermano No, no, no se interesa Gracias ¿Quién era? Nada Una oferta, una compañía de teléfonos Pues gracias Currentía ¿Quién es? Que yo me voy a llevar muchas cosas ¿Quién? ¿Qué le voy a llevar todas las cosas? ¡Despierta! ¡Despierta, cariño, despierta! Estabas soñando, tenías una pesadilla ¿Eh? Es que le estabas hablando en alto ¿Qué decía? Llamabas a Patri La echas mucho de menos, ¿verdad? Sí Bueno, ya paso Venga Ponte algo y vamos a desayunar, ¿eh? ¿O prefieres quedarte en la cama descansando un poco más? No Bueno, pues venga Ponte algo y te esperamos en la cocina Pero no tardes, ¿eh? Que luego las que estuas se enfrían y no valen para nada Venga Hola Venga Hola, Pulga Oh, grave tiene que ser para que haya madrugado tanto Lo mismo digo, para que no me hayas llamado en dos días En el mal despertar sales a tu madre, hija Bueno, ¿qué? ¿Has pensado en lo de irme a vivir contigo o no? No, cariño No, no he tenido tiempo, lo siento Ah, claro Se me olvidaba que todo el mundo es más importante que yo No, no es así, Blanca ¿Qué? Es que al final voy a tener que fingir que me pasa algo para poder verte Blanca, ¿pero qué crees? Que lo mío es un juego En este pueblo se han secuestrado a dos chicas de tu edad Y a una de ellas la han asesinado Y lo único que puedo pensar es que no le ocurra lo mismo a la otra Si a ti te ocurriera algo, la más mínima cosa de lo que le ha pasado a estas dos chicas Yo, no sé, daría mi vida por encontrar a alguien que se dedicara por entero a solucionarlo ¿Me entiendes? Vale, papá, lo siento Tengo que dejarte Adiós Nos hablamos Yo que te quería sorprender Te pide mucho de la vida, sargento Ya Bueno, por lo menos hoy vamos a tener café de sobra Cafecito caliente Va a ser falta, va a ser un día largo ¿Por qué? ¿En qué andas? Bien, pruebas, revisándolas ¿Y? ¿Algo nuevo? Sí ¿Recuerdas ese sonido de fondo que aparecía en la conversación de Cristina Marcos cuando fue secuestrada? Ya sabemos de qué se trata ¿Y? Escucha Te ayúdame, por favor Cris Te ayúdame, por favor Cris Muy bien, no sabía yo qué era y sigo sin saberlo Laboratorio dice que es un suscrofa En cristiano Pariente lejano de Baby El cerdito valiente Pero en esta zona no hay granjas de cerdo ¿De dónde ha salido un cerdo? Buena pregunta, sargento ¿Y la respuesta? Mala pregunta, sargento Vaya ¿Qué haces el sueldo? Qué paciencia tengo que tener Vamos, qué tiempo pasa ¿Y mis amigas? ¿No voy a volver a verlas? Pero claro que sí, hija, si no nos vamos a Marte Además, como al lado de casa de las primas hay un río con playa Pues invitar este verano para que vengan De nuevo cole harás muchas amigas Y tú jugabas mucho con la prima Andrea ¿Pero por qué Diego no viene? Pues porque tengo que estudiar, pero en vacaciones voy Pues yo no quiero irme sola Pero si vas a estar con Cris Ya veréis qué bien lo vais a pasar ¿A qué sí, Cris? ¿Eh? Que vas a estar con Sonia, ¿verdad? Sí Eh, cariño ¿Quieres que pasemos por tu casa para recoger más cosas? Pero mujer, sin el coche ya no cabe un alfiler Y ahora llevaré yo ¿Dónde que no voy a hacer viaje? Voy yo ¿Sí? Tía Dime, cariño Voy a vivir siempre con vosotros, ahí Pero claro que sí, cariño Tú no te preocupes Tú eres una más de la familia Cris era el teniente Sierra Quiero hablar contigo Yo... Diego Venga, Sonia, vamos al cuarto Pero yo no quiero ir ¿No? ¿Y si te dejo que juegues con mi guitarra? Vale Venga Hija, yo ya sé que no quieres hablar con la Guardia Civil Y si no quieres no vayas, pero... Pero yo me temo que van a querer hablar contigo hoy, mañana o pasado La tía Lola tiene razón, Cris Cuanto antes mejor Mira, además no te preocupes, yo iré contigo ¿Eh? No vas a estar sola Con calma Tómate todo el tiempo del mundo Y si te cansas, paramos ¿Sí? Venga, Cris Me obligaron a llamar Te dijeron lo que debías decir ¿Viste a quien te secuestró? No No Me taparon la boca con algo Y me desmayé Luego ya me desperté allí, en ese sitio Cuando llamaste a tu tío Le dijiste Estaba oscuro ¿Recuerdas? No, no, es que no sé Teniente, ¿es necesario? Sí, Alfredo, es necesario A ver ¿Te suena de algo? No viste nada, ni una cara, ni un detalle Algo que nos ayude a encontrar a quien te hizo esto Es que no sé Me cuesta recordar, no sé De verdad, no sé No sé ¿Cómo te hiciste con el móvil de Patricia? Él lo dejó allí Él Ah, entonces sabes que ha sido un hombre No, no sé No sé ¿Te trasladaron de lugar? No Cristina Disculpa si soy un poco brusco Pero Allí no encontramos restos de materia fecal ni de orina Y tres días son muchos días Cristina Repito No recuerdas que te hayan trasladado de lugar Es que no sé Bueno, quizás sí No lo sé Yo Pasé allí toda la noche Y no sabía ya si dormía o estaba despierta Bueno, tranquila No pasa nada, teniente Yo creo que por hoy ya No sé Gracias, Cristina Bueno, vamos Vamos, cariño Ven, vamos Yo creo Eh, Cristina Espérame un momento ahí Dígame, teniente No salgan del pueblo sin avisarnos ¿Creen que podrían intentar llevársela otra vez? No Pero cuando esté un poco menos angustiada me gustaría interrogarla de nuevo Sí, claro Gracias Vamos ¿Qué tal con Cristina Marcos? Nada Laboratorio, ¿ha encontrado algo en el chaquetón que apareció enterrado? Todavía no sabemos nada Ni qué esperas, no Después la culpa es nuestra Ahora mismo llamo para que se den vida No hay granjas porcinas en la zona ni nadie que crie cerdos Bueno, si esos cochinos no eran lugareños quiere decir que estaban de paso como nosotros Las comparaciones son odiosas, tú lo sabes esto, ¿no? Oye, que los de carreteras te ayuden a identificar todos los transportes de animales que han andado por la zona el día y la hora de la llamada Y no es que confíes mucho en el testimonio de los marranos, pero en una de esas algún conductor ha visto algo Hecho Hola ¿Ya estáis aquí? Sí ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Bueno Tú no te preocupes, cariño, ya verás como con el tiempo vas a ir recordando más cosas, ¿eh? Claro que sí Claro ¿Qué hago? ¿Te preparo un baño? ¿Eh? No, bueno Bueno, pues voy a colocar la ropa Muy bien, mamá, venga Eh, Cris Espera un momento Ven, siéntate aquí, anda Cris Tú sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Sí Mira, si no estás contando lo que pasó por miedo a alguien o no sé, a mí puedes decírmelo No recuerdo nada, tío Vale Tío Alfredo Dime Me gustaría ir a ver a papá No creo que sea una buena idea, Cris Tal como estás ahora Es mejor esperar un poco Solo quiero hablar con él, tío Lo necesito Lo necesito ¿Qué no? ¿Qué no la voy a dejar ir a hablar con ese hijo de puta? Oye, baja la voz ¿Qué no? Pero Lola, es su padre, tiene derecho a verle ¿Pero no te parece suficiente lo que ha sufrido ya esa niña? ¿Es que vamos a dejarla que lo reviva otra vez? Que ya lo sé, Lola, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Prohibírselo para siempre? Pues sí Pues si pudiera lo haría Claro Pero no pueden, Lola Han llamado a los de tráfico Han identificado tres camiones que hacían la ruta que pasa por el lugar desde el que llamó Cristina Y solo uno transportaba a Cerdos ¿Lo tienen? Sí, voy a interrogarles ahora Venga Nos estamos acercando, Laura ¿A qué? A... El cambio climático ¿Sabes una cosa que no me estás contando? ¿No? Me ofende, sargento Vaya, tráigame un café, por favor Porque me caes bien y te lo traigo Estás guapísima Gracias ¿Y tal con los tíos? Bien Muy bien Pórtate bien con ellos, ¿vale, cariño? ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres que te diga? Acá no hay comida gratis y tienes que trabajar No se puede pedir más Te quiero mucho, papá Y yo a ti Y lo siento mucho No hables No digas nada nunca Pase lo que pase Escucha, Cris Quiero... Quiero que hagas algo por mí Dime Que no vuelvas a verme Nunca más, nunca, nunca ¿Me has entendido? No, no, no Tienes que estudiar y esforzarte Y hacer tu vida Estoy seguro de que vas a ser muy feliz Te pareces tanto a tu madre Vete, por favor Cris, vete ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te... Cris Haya hecho lo que haya hecho es tu padre Lo que nosotros pensemos bajamos no tiene por qué influirte a ti Muchas gracias a ti Sonia, por favor, no coja las cosas de tu prima, ¿vale? Si no te acabo nada ¿Cómo que no? Pero si te acabo de pillar Pero no voy a romper nada De verdad Ya, lo mismo decías Con el collar de tu abuela Y todavía estoy encontrando perlas por debajo de la cama Es que estaba viejo Pero entero Hasta que lo cogiste tú Mami Dime ¿El de Ojeardo es un asesino? ¿Quién te ha dicho eso? Ayer en el parque unos niños Dicen que mató a Patri ¿Eso es verdad? Cariño, tú no les hagas caso ¿Eh? Esos niños no dicen más que tonterías ¿Vale? ¿Pero es verdad? No No, no es verdad No es verdad Fue hace unos días Sabemos que su camión estuvo en la zona No recuerdo nada, lo siento Mire, señor Moreno Esto es muy importante Estamos hablando del secuestro de una chica ¿Por qué no quiere hablar? Porque yo no conducía el camión ¿Entonces? Mire, gente Aquel día estaba yo muy cansado Y le dije a mi primo que llevase el camión Pero él no tiene carné Ya ¿Y dónde puedo encontrar a su primo? Vive en la calle Teruel, número 14 Bueno, entonces estás mejor, ¿no? Me alegro Oye, Rubén Lo que me dijiste El día que encontré a una Patri Era verdad ¿El qué? Que la querías a ella Déjalo, Cris Ese día estaba enfadado Rubén, yo Ahora te necesito mucho Poco a poco, ¿vale? Vale Mira, Cris Hola, Sonia Deja eso, Sonia Cris Tranquila, no pasa nada, está jugando Sonia, que dejas los pendientes Cris, que no pasa nada Está, te está jugando Tú también puedes coger las cosas de Bat Joder, que dejas eso donde está de una puta vez Cris Cris, esos pendientes Esos pendientes ¿Qué? Esos pendientes son los que llevabas a la fiesta El que se encontró padre en mi coche ¿Cómo puedes tener los dos? Pues no sé Supongo que lo recuperaría mi padre ¿Entonces qué? ¿Te los dio después de todo? ¿Lo que pasó o qué? Pues sí ¿Entonces sabías que había sido tu padre? No ¿Qué dices, hombre? Cris, cuéntame la verdad ya Ay, olvídate de eso, Rubén Ya verás, ahora nos va a ir muy bien Ahora podemos ser muy felices Pero, ¿de qué hablas? Mi amor Cris, que me cuentes la verdad ya Patry no te quería, Rubén ¿Cómo has podido hacer algo así? ¿Eh? ¿Tú estás loca o qué? Escúchame No, escúchame tú ¿Qué pasa, cariño? Voy a casa de Martita a jugar un rato, mi vida ¿Con qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Esa es tía, es él Esa es, él me secundó, tío Tranquila, tranquila ¿Qué di? ¿Qué quería? ¿No estás segura de lo que estás diciendo? ¿Qué di? Tranquila Llama, 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 llama Fue él, fue él Corre Tranquila, tranquila Me abrazó, tío Me dijo que no Y que nadie iba a creerme Tienes que creerme, tía Lola Tranquila, mi vida Yo te creo Espera un momento Sí, por favor Necesito hablar con el teniente Sierra Acaba de llegar el informe No lo puedo creer ¿Y esa rapidez? No hay más que mentar al coronel Para que todo el mundo se ponga a la fila En hecho, en fin, no se ven eso No veo nada De otra hormiga que dice Algo muy extraño Ni un solo rastro que no sea de Cristina Marcos Eso no es extraño Hombre ¿Qué quieres que te diga? Que alguien sea tan cuidadoso Como para no dejar rastros Y tan descuidado Como para que se le escape un rehén Raro, ¿no? ¿Ahora? No ha llegado todavía Mi teniente La señora Marcos al teléfono Dice que es importante Bien, voy Bien ¿Recuerdas si vio a alguien en la carretera a esa hora? Yo qué sé Este se cree que yo me fijo en toda la gente que anda por la calle Yo no tendré carne Pero voy más atento que muchos que lo tienen Ya Pues le voy a mostrar un retrato robot Es muy vago, pero a lo mejor le suena de algo Espere Sí Creo que sí ¿Seguro? A ver, mírelo bien ¿Le pudo ver la cara? Me llamó la atención porque iba muy tapada Y me paré porque parecía que iba a cruzar ¿Tapada? Sí ¿Era una mujer? Una chica A ver, señor Hernández Esto es muy importante Piénselo bien ¿Vio a alguna chica Con esta mujer hablando por teléfono? No Ella era la que estaba hablando por teléfono ¿Ven a Tienza? Sí Tiene que acompañarlo, por favor ¿Por? Le han denunciado por secuestro ¿Estás mejor ya? ¿No? ¿Quieres que te preparé algo? Tía Lola Dime cariño Patry tuvo mucha suerte Por tenerte como madre No sé si ella pensaba lo mismo Yo se lo creo, tía ¿Sabes? Cuando ya se murió mamá Yo envidia a Patry por tenerte a ti No digas eso Gracias, tía ¿Por qué, cariño? Por quererme como si fuera tu hija Ven Ahora tienes que dormir un poquito ¿Vale? Joder Le juro que yo no he hecho nada ¿Qué pasa? ¿Cuando no sabe qué hacer me detiene a mí o qué? No, hombre, no Por mí estaría escuchando música y leyendo un libro Pero bueno, si una víctima me señala a alguien como su secuestrador ¿Qué quieres que te diga? Es un vicio arraigado que tengo Les está mintiendo, joder ¿Por qué lo dices? Porque ella se está ocultando algo Estaba en el polígono cuando mataron a Patricia ¿Y si la viste allí? ¿Por qué no lo dijiste antes? No dije nada porque no la vi No entiendo ¿Entonces? Lo sé por los pendientes A ver, Rubén ¿Qué pendientes? Los que llevaba a Chris esa noche Uno lo perdió en mi coche ¿Se acuerda? Sí Vale, por eso Patrice se enteró de que me había liado con ella Sí, sí No entiendo Yo no entiendo No entiendo Ven aquí. Espera, espera. ¿Qué? Que me estoy clavando algo aquí. Así que este clavo de tracos. Sí, sí. Y has clavado de más por aquí. ¿Qué es esto? No sé ni idea. ¿De qué nos está pendiente? No sé, Chris. Será de mi madre. ¿Cómo me has llamado? Eres un hijo de puta igual que todas. ¡Soy todos iguales! ¡Ve, Patrick! ¡Me dejes en paz! ¡Hostia! ¡Patrick! ¡Pítate a la mierda! ¡Patrick! ¡Vuelve aquí un momento, coño! ¡Patrick, que no explico! ¡Patrick! ¡Como quieras! ¡A la puta mierda! Pues hoy, Solia ha estado jugando con los dos pendientes. ¿Cómo es posible? No se debía tenerlo Chris entre sus cosas o algo. Puede haberlo cogido, Gerardo. Bueno, ¿y por qué Chris reacciona así? Que no, no tiene sentido. Lo tuvo que coger ella esa noche, en el polígono. Estaba allí. Estaba allí. Estoy seguro. Tiene que creerme. Teniente. Podemos hablar un minuto. Aquí está tu padre. Alfredo. ¿Qué pasa? Es Rubén. Chris lo ha identificado como su secuestrador. ¿Qué? El secuestrador no es él, sino ella. El camionero me asegura que el encapuchado que vio era una chica. Estaba hablando por teléfono y estaba sola. Autosecuestro. Exacto. Lo sabías, ¿no? Era una posibilidad, Laura. Bueno, si era una posibilidad, pero... ¿Por qué? ¿Para qué? Lo tendrá que contar, Cristina. Cuando la detengamos por el asesinato de Patricia Marcos. ¿Perdona? ¿Qué no me has contado, Sierra? Teniente. Acabamos de enterarnos de lo de Rubén. Estamos interrogando. ¿Pero crean que puede ser él? He enviado a uno de mis hombres a su casa, Alfredo. ¿Para qué? Necesita hablar con su sobrina otra vez. ¿Por qué? Sin preguntas, Alfredo. Por una vez, sin preguntas. Gracias. ¿Da su permiso? Sí, pasen, pasen. ¿Está su sobrina en casa? Cris, sí. Está descansando, ¿por? Traigo una orden de detención contra Cristina Marcos. ¿Qué? Pero... Pero, ¿qué está diciendo, no? No, pues... Cristina. Cristina. Cristina, no, por Dios. ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Crist! ¡Crist! Sí, Iglesia, sí. Sí, fue la sobrina de Alfredo Marcos. La hija de su hermano. No, creemos que el padre se autoinculpó para salvarla. La deben estar trayendo. No, Iglesia, no creo que debamos hacerlo público todavía. Mi teniente, Espinosa en la línea 2. Ya, tengo que dejarlo, mi capitán. Sí, le mantengo informado. Sí, Espinosa. ¿Cómo? Mierda. ¿Qué ha pasado, Espinosa? Se tiró por la ventana. ¿Cómo estás? En estado crítico, ¿no creen que pase de esta noche? ¿Consciente? No, acaban de llevar la quirofa. A ver, 3 más 3. ¿Por 3? 9. ¿3 por 4? 3 por 4. Hola, papi. Hola, hija. ¿Y tu madre? Está en la cocina. ¿3 por 5? ¿3 por 5? ¿3 por 5? 15. ¿3 por 6? ¿Has podido verla? No, 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 no me han dejado entrar. Fue ella, ¿no? ¿Cómo lo sabes? No lo dijo Sonia. Ha dicho que se lo oyó decir a Rubén. ¿Creen que sí? Entonces, Gerardo... ¿Te confesó? Para encubrirla. Para que Cris no fuera a prisión. No, 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 no. Mi amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? Quiero verla, Alfredo No está inconsciente, Lola Me da igual Quiero verla Señor Marcos ¿Qué ha pasado? Traigo malas noticias Su hija ha sufrido un accidente Ha intentado suicidarse Se ha tirado de una de las ventanas de la casa de su hermano ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está viva? Sí Pero no creen que pase de esta noche Lo siento Lo siento mucho Tengo que verla Y usted tiene Usted tiene que hacer lo que sea Lo que sea Me da igual Pero tiene que dejar Dejarme que vaya a verla Se lo prometo Si usted me cuenta lo que pasó realmente esa noche de las fiestas Ya les he contado todo No lo ha hecho, Gerardo Mi hija se está muriendo Sabemos que su hija fingió su propio secuestro Y tenemos pruebas de que estuvo esa noche en el polígono Me está engañando Llame al hospital, por favor El tiempo corre, Gerardo Dios Gerardo Aquella noche cuando cerramos el bar Me fui al Cortázar Eso ya lo sé Y de allí se fue a las fiestas No No Cuando estaba allí Me llamó Cris por teléfono Había mucho ruido dentro y Salía al coche ¿Eh? Cris, tranquila, tranquila ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Es patria, papá Se ha caído y se ha golpeado ¿Hay alguien con vosotras? No, estamos solas Creo que no respira, papá ¿Y dónde estáis? En el polígono de Ginera Coño, Cris, ¿pero qué hacéis en el polígono? Joder, papá, ven, por favor Corre Escucha, Cris Llama al 112 Diles dónde estáis Voy ahora mismo ¿Y fue? Pues claro ¿Cómo no iba a ir? Era mi hija y mi sobrina Pero entonces ¿No fue a Patricia Quien encontró en el camino? No Esa Cris la que me estaba esperando Estaba muy asustada Me contó que Habían discutido por Rubén Y que Que se pelearon y Y Patricia cayó al suelo Y se golpeó con una piedra ¿Y qué hizo usted? Joder, pues qué iba a hacer Patricia estaba muerta Está muerta ¿Y cómo lo sabes? Joder, no respira, papá ¿Y qué te han dicho en el 112? No, no No he llamado más ¿Pero por qué? Joder, ¿y qué les vamos a decir, papá? Mírala No, no me van a creer Van a pensar que la maté a propósito Que no, que... Pero, pero No digas tonterías ¿Pero cómo van a decir eso? ¿Ha sido un accidente? No, Patricia Se enteró De que Rube y yo Joder Joder, joder Pero, pero Pero qué estupidez ¿Cómo te has metido en una cosa así? No fue culpa mía, papá ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pensé que lo mejor era que Que Luis volviera a las fiestas ¿Entonces fue usted quien la llamó por el móvil de Patricia? Sí Escondí el cuerpo de Patry Por allí cerca Y luego Llegué a que se esté a la entrada del pueblo Para que nadie me viese Después volví Y le llamé por teléfono ¿Para qué? Para que se dices que Que Patry sería viva Para darle una cuartada a Cris Y luego ya Fue todo tal como se lo conté Cogí una paga de una obra Llegué a Patry y al monte Y la enterré ¿Y lo de Carla? ¿Qué? No No, no Cris Cris no tenía ni idea No tuvo nada que ver Se lo juro Fui yo solo ¿Por qué, Cris? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y sigues pensando Que nos marchemos? Ya no sé lo que pensar Lola Ya no sé Lo que quiero Ni lo que tengo que sentir Ni nada ¿Cómo está? Muriéndose, Gerardo Señor Marcos El teniente Sierra está aquí Quiero hablar con usted Muere Muere Mi niña ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que encontrar Esos pendientes, Alfredo ¿Y para qué? Si ya sabemos Toda la verdad Esos pendientes Son la prueba definitiva De que Cristina Estuvo en el polígono Esa noche ¿Y qué importa eso ahora? ¿Qué importa, Alfredo? A mí me importa Es mi trabajo Hola, hijo ¿Os han dicho algo, papá? ¿En serio creen que fue ella? Sí, están seguros Ojalá se muera No digas eso, Diego ¿Por qué, papá? Mató a Patrick Y nos ha mentido Todo este tiempo Sí, pero desearle la muerte No nos haría diferentes a ella Papi Hola, cariño ¿Cuándo va a venir, Cris? Pues no lo sabemos, hija ¿Está enfada conmigo Porque le cogí los pendientes? No, que va No está enfadada, hija ¿Te acuerdas? Estaba con los tres juntos ¿Qué he hecho? ¿O habré hecho para perderos las dos? Si me da mamá Dile que la sigo queriendo Señor Marcos Es la hora Mi amor Te he vivido con la tuya ¿Qué es? Sí, bueno No, no, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Era difícil. Se daban la coartada unos a otros. ¿Quién podía imaginar solo el autosecuestro? Ellos. ¿Sí? Sí, sí, soy yo. Sí, gracias. Cris se ha despertado. Quiero verme. Tío Alfredo. Me duele mucho. Cris, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Sabemos la verdad, Cris. ¿Por qué lo hiciste? Lo siento mucho, tío. Cris, ¿qué pasó? Fuimos juntas a las fiertas. En el club de Dios los regalos. ¿Qué dice? Que sí, que no. Que sí. Ya que no, porque yo ya recorto con lo mío. Se cuesta igual. Quinto llora pensaría que pasas de Rubén. Por si fuera solo Rubén. Y hablando del rey de Roma. Hola, guapo. ¿En el club? Que sí. ¿Me recoges en la puerta? Adiós. Nos vamos. Yo quería a Rubén. Ella no, tío. Ella no. ¿Por eso lo seguiste hasta el polígono? Yo sabía que iban. Allí. Siempre. Rubén también. Me llevaba. A mí. Tío. No fue una gente. Patry. ¿Qué haces aquí? Volví a casa y vi salir el coche de Rubén. No me jodas, Cris. Te follas a mi novio y luego nos espías. Eres lo peor. Oye, Patry, de verdad que yo no quería que... Déjame en paz. Eres una hija de puta. ¿Y tú qué? ¿Te crees mejor que yo? A lo mejor es que lo que yo le doy a Rubén tú no se lo puedes dar. Tranquila, ¿eh? Que yo no me voy a interponer en vuestro amor. Todo tuyo. Claro, como a Patry la perfecta le sobran los tíos, ¿verdad? Tú eres la que lo sabe todo, ¿no? La más lista, la más guapa. Te jode. No, me jode que no valores lo que tienes. Claro, qué pena la pobre Cris que perdió a su madre. Cállate. Que no la quiere nadie. Basta. Que tiene un padre que es un putero. Mira, Cris, cada una tiene lo que se merece. Vete a la mierda. A mí no me des la espalda. Tengo miedo. Tío Alfredo. Tengo frío. Tío. ¿Por qué? Tío. 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 Tío, ¿no? Padre. Tío. Gracias por ver el video. 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 Vaya, qué sorpresa. ¿Quieres cenar conmigo hoy? ¿Te vuelves a Madrid? Sí, porque así en un rato salgo para Madrid. Oh, cualquiera que te oiga diría que te hace ilusión. No ha sido un buen día, pero... Tengo antojo de hija mayor. Vale, ¿reservo mesa para dos o vas a venir con tu novia? Unas veintidós, para dos. Vale, papá. Te quiero, chiquita. Yo a ti también. Amigo. Venía a despedirme. ¿Se van ya? Sí, estamos empezando a llevar cosas. Vida nueva. Vida nueva. Eso espero. Sí. ¿Y usted? A Madrid, a la central. Juan, gracias. A usted. He aprendido mucho de usted. Cuídese. Cierra lo que se puede. Tío, por favor, hijo, no cojas esta en esta casa. Déjame que puedo yo sola, déjame. ¿Tu padre, hombre? ¿No puedo yo sola? Claro que sí, porque tú eres la niña más fuerte de la casa. Ándale. Oye, ¿alguien ha visto la cinta de embalaje? Pues yo creo que debe de quedar un rollo en una de las habitaciones. Ahí. Ahí, anda, ayúdame. Jo, qué suerte tienes, Sonia, que ya tiene cama grande. Ya. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parecen los muebles nuevos? Pues que ya hacían falta, que ya se me salían los pies de la cama vieja. Claro, hija, si es que la tenías desde los ocho años. Ya crecí yo desde los ocho años, ¿no, papá? Para mí nunca. No creas, yo voy a echar de menos los muebles viejos. Me acuerdo como te gustaba que entrase y llegara a la hora que llegara y te diera el beso de buenas noches. ¿Y aún lo haces? Sí, pero ya verás tú que pronto te hartas del pesado de tu viejo. Qué va, papá. Yo siempre seré tu niña. Y siempre me gustará que vengas a darme el beso de buenas noches. Buenas noches, mi vida. Gracias por todo. ¿Sí, mi capitán? ¿En Blancarot todavía? Gracias, eh. Estábamos saliendo. ¿Dónde? ¿Los tienes localizados? Bueno, vamos inmediatamente para allá. Gracias, capitán. Hasta luego, gracias. Hasta pronto. ¿Qué pasa? Operación Jalei. No la conoces. Una banda de atracadores. Uno de los coches que les habíamos balizado se ha puesto en movimiento en Segovia. Dicen que el atraco es inminente y quieren que vayamos para allá. No vamos a volver nunca a casa. Uy, mi hija. Bueno, llámala. Después. Ánimo, sargento, que falta menos para la jubilación. El encuentro. No es así, la mente de mi vieja. No es así. La mente de mi vieja. ¿Es que te recuerda? Gracias por ver el video.